Sí, unas cuantas kills más y consigo otra victoria épica. Toñito, te mando este videíto. Espero que mañana me puedas ayudar en el examen de mate. Ahí te encargo. Besos. Hola, papito. Hola. Tú como siempre estudiando, ¿verdad? Eres la hija más aplicada del mundo. Tú me vas a sacar de trabajar. Gracias, papi. ¿Qué tal tu día? Mal, mal. Cada día se complican más las cosas en la oficina. Estoy haciendo la auditoría y traigo una migraña, Dios mío. ¡Cúreme, córreme, córreme! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, tu hermana! Lorena se la pasa en su cuarto jugando y ni siquiera me deja estudiar. ¡Cúreme, espada, espada! Otra vez, por favor. Mi amor, ya llegaste. Ahorita te preparo tu sangría, ¿ok? No, no, no. Por favor, solo déjenme descansar. Basta. Ya, ya cállate, por favor. Siento que estoy en medio de una guerra. Bombas, gritos, balazos. ¡En serio! ¡Caray, Lorena! Mira las ojeras que te cargas. ¿Cuánto llevas jugando? Desde ayer. Yo le dije varias veces que parara y hasta le bajé a la luz porque... pues, no paraba. Y entonces la tuve que volver a subir porque tengo que lavar, planchar, hacer la comida, usar la licuadora, el microondas... Sí, y además yo uso un montón en internet para estudiar. A ver qué va a ser de tu vida. Llevas dos rechazos en la universidad. La prepa la pasaste de pasazo. ¿Eh? ¿Qué es lo que vas a hacer? Es que está bien difícil, pa. Además, yo no quiero entrar a esa universidad. Hay carreras que ni me gustan. Que están bien aburridas. Medicina, ingeniería, contabilidad. Yo soy contador y lo sabes. Y gracias a mi trabajo y mi carrera, nunca te ha faltado nada. Pero yo no te voy a hacer eterno, ¿eh? Así que dime qué vas a hacer de tu vida, ¿eh? ¿Qué quieres hacer? Esto. Y dale. Quiero ser gamer. Ahorita tengo un nivel más o menos, pero un día voy a ser gamer y profesional. ¿Gamer? A ver, ¿quién te va a respetar? ¿Tú crees que yo me parto el lomo todos los días para que mi hija sea gamer? A ver, ¿y por qué no me van a respetar? Es algo productivo, honrado. El último campeón ganó tres millones de dólares. ¿Dólares? ¿Sí? Dolores son los que yo tengo por tu culpa. Por favor, eres la hermana mayor. Debes de ser ejemplo para ella. Pero ella, y es la que saca buenas calificaciones. La que te da el ejemplo. La que aporta a la familia. Yo no hago nada malo. Solo soy buena con los videojuegos. Sí, sí. Pues se acabó. ¡A ver, no toques a mi consola! ¡No! Te pasaste. Estoy muy preocupada por Lorena. Está encerrada en su recámara desde ayer. Pues muy bien. Debe estar reflexionando sobre lo que hizo. Sí, pero tú sabes que esa consola era su vida. Pues qué patético que todas sus esperanzas estén depositadas en una maquinita. Ojalá y que luego de lo que pasó, por fin le caiga el 20. Que madure. Que se ponga a estudiar algo. Que haga algo con su vida. Trabajar o estudiar algo de provecho. Antes de ir, te habla con ella. Necesita de ti, de tus palabras. No solo tus regaños o castigos, sino de tu apoyo. ¿Nos vamos, pa? Es que necesito llegar temprano porque tengo examen y quiero estudiar. Sí, mi amor. Elena tiene que llegar temprano, así que luego lo cobran, ¿eh? Ven, mi amor. Ven, ma. Renato. Piénsalo. Luego hablamos. ¿Ya se fue ahora el señor y mi hermana? Sí, ya. ¿Estás bien? Desde ayer no sales de tu recámara. Sí, estoy bien. Nos vemos. ¿A dónde, nena? A buscar trabajo. Estuve pensando y aunque yo tengo muchas ganas de ser gamer, llegué a la conclusión de que quiero estudiar programación de videojuegos. ¿Por qué no primero le cuentas eso a tu papá? ¿Quieres estudiar algo? Es lo que él también quiere. Igual y te apoya en eso. Uy, no, ma. Si no me deja jugarlos, ¿cómo me voy a dejar programarlos? No, mejor así. Yo busco trabajo, ahorro y me pago mi carrera. En fin, yo hoy voy a ser más productiva. Me rehuso a ser la oveja negra de la familia. Lore, ¿qué entiende, mi amor? Tu papá trae muchas preocupaciones encima. Eso ya lo sé, ma. Y yo también por eso quiero ver por mí. Yo no sobro en esta familia, yo soy parte de ella. Y también por eso quiero aportar. Pero haciendo algo que realmente me guste. Bueno, vamos a ver. Lore. Voy a estar bien. Ya me voy a cuidar sola. Hola. Perdón que te... Perdón que te moleste. Hola. Hola. ¿Qué onda con el letrero? ¿De qué se trata el trabajo? Me llamo Axel. Axi. Me dicen mis cuates. ¿Axi? ¡Axi! Oye, de casualidad, ¿tú no juegas batallas virtuales en línea por las noches? Sí, casi todas las noches. Hola, yo soy Lorena. Lorelor 22. ¿Me ubicas? Claro que te ubico, juegas súper bien. Oye, pero yo te imaginaba diferente. Es que... estás muy guapa. Tigo, con todo respeto. Gracias. Pero yo te imagino... No, yo sí te imaginaba así, muy gamer. Oye, Axel, ¿qué onda con el trabajo? Ah, pues es que pronto me voy a ir de aquí. Necesito que alguien se quede encargado porque me voy a ir a Suecia a estudiar. Suecia, órale, qué buena onda. ¿Y qué vas a estudiar? Una especialidad en diseño de videojuegos. ¿Me inventas? Qué chido. Sí, pues ya sí puedo, me quedo allá a trabajar. Ya sabes, estaría padrísimo. Entonces, por eso necesito a alguien que se quede aquí en el local. Yo me encargo. Soy mayor de edad, tengo tiempo completo. Mira, lo que pasa es que el dueño tiene muchos lugares como estos. Entonces, se la sabe súper bien y le gusta que sus encargados sean muy pros de los videojuegos. Yo soy súper pro. Me sé todas las plataformas, las consolas. Tú me has visto en acción. Sí, pero es que además le gusta que sus encargados sean nombres. ¿Qué es sexista? No, no, no lo tomes por ahí. Lo que pasa es que aquí luego la banda se pone bien pesada. ¿Y a tu jefe no le agía la ardilla? Como una chava como yo atendiendo puede atraer a muchos más clientes. Además, yo me hacía defender sola de martes marciales. ¿Me dicen la chunli? ¿Neta? Te lo juro. Vale, va a estar interesante. Mira, déjame tu teléfono, tu solicitud si la traes y yo hablo con el dueño y pues a ver qué pasa. Ya quedamos, ¿eh? A ver qué pasa. Ya. A ver. Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!